Vamos a continuar a continuación en otro de nuestros temas del día que tiene que ver con la invasión de Gégenes que está viviendo concretamente la ciudad de Paraná. Vamos a ampliar este tema con el doctor en ciencias naturales, pero además licenciado en zoología, Juan José García, que ya está conectado con nosotros y tiene la gentileza de atendernos en los próximos minutos para hablar de este tema. García, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Bien, muy bien. La pregunta obligada es, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar en principio los paranaenses, pero también los ciudadanos de otras localidades costeras, esta invasión de Gégenes, producto de la bajante del río Paraná? Gégenes se les llama a dos grupos de insectos chupadores de sangre, pero viven en lugares muy distintos. Yo no sé cuál es el que ustedes tienen. Hay unos que viven, la larva tiene que vivir en aguas correntosas, sí o sí. Y la otra, por lo que veo, debe ser esa, la de aguas correntosas. Pero vos decís que el río, ¿cómo está? ¿Está bajo? Está muy bajo, está muy bajo. De hecho, los especialistas han... ¿No tiene corriente? No, corriente, por supuesto, que tiene el río Paraná, pero lo que le quería comentar es que los especialistas intentan explicar esta situación de los Gégenes como una consecuencia directa de la bajante del río Paraná. O por lo menos intentan explicarlo desde allí. Bueno, yo como te seguía diciendo, hay dos familias importantes. Una que vive en lugares donde el agua corre mucho y la otra en agua estancada. A los dos les llamamos Gégenes, pero son dos familias distintas y las dos tienen especies que son chupadoras de sangre y muy agresivas para el hombre. Yo pensaría, ¿es medio jorobadito? ¿Tiene como en el lomo así como medio una jorobita? Sí, son muy pequeñitos, incluso mucho más chiquitos. ¿Negritos? Sí, negritos. Exacto, exacto. ¿Pican de día? Sí, sobre todo a la mañana, a la primera mañana. Claro, a la primera mañana y después a la tardecita. Exacto. Normalmente va. Y bueno, contra eso es muy difícil. Hay dos maneras, o combate en el adulto o combate en la larva. ¿Y eso cómo sería? ¿Cuáles son las acciones? Lo más fácil es la larva. Ajá. Hay que aplicar, por ejemplo, hay un producto biológico que no contamina el agua, no afecta a los peces, no afecta absolutamente a nadie, ni siquiera al hombre, uno puede consumir el agua igual, que está hecho en base a unas toxinas que produce una bacteria de suelo. Esa, cuando la larva la ingiere, en 24 horas murió, todas murieron. Claro. El problema es que si hay que tratar un río, es muy caro el tratamiento. Claro, claro. Porque los ríos tienen un caudal de agua muy grande y eso va, la cantidad que se echa, más o menos unas 10 partes por millón, va en relación al caudal de agua. Y la otra es en usar adulticidas para voltearlos en los lugares de esparcimiento, fundamentalmente, ¿no? Pero cuando la gente no está. Claro. Eso se puede aplicar cuando la gente está. Bien. ¿Y por qué hay tanta diferencia con lo que ocurre en Santa Fe? Porque, por ejemplo, nosotros el año pasado, para esta época del año, sufrimos una invasión de mosquitos en esa ocasión, pero que afectaba no solamente la ciudad de Paraná, sino también la ciudad de Santa Fe. En este caso concreto de los Gégenes, lo estamos sufriendo bastante de este lado del río Paraná, es decir, del lado entrerriano, pero las santafesinos y las santafesinas no están referenciando esta situación allí. ¿Esto qué se puede ver? Bueno, tendrá algo que ver, porque estoy escuchando, yo estoy en La Plata, ¿no? Y estoy escuchando que hay muchos incendios, mucho humo. Sí. No será causado por eso que son como... porque el humo siempre los va a repeler a los insectos. A ese tipo de insectos los repele. Claro. Quizá lo esté echando de un lado y lo esté espantando para otro y a eso se deba esa cantidad. Y preguntarle también, por último, por el tema de mosquitos. ¿Por qué hay preocupación que luego de esta invasión que tuvimos de Gégenes también lleguen los mosquitos? Pero para eso hace falta mucha lluvia, ¿verdad? ¿O cuál es la situación meteorológica que se debe dar para que también tengamos invasión de mosquitos en un futuro próximo? Y bueno, sí, estos insectos siempre están relacionados a la temperatura y al agua. Pero calculo que el mosquito que ustedes más se deben preocupar es aedes aegypti por la cuestión de dengue. Y ese no depende tanto de... eso no depende del río ni de lagunas. Ese depende de los cacharros que uno tiene en la casa. Claro. Donde ahí mueve el agua permanentemente, el bebedero del perro, el tanque de agua sin tapa. Esos lugares. Y esta es la época que empieza a crecer la población de aedes aegypti. ¿Cómo podemos hacer, y por último para cerrar la entrevista, para prevenir la picadura de los Gégenes, no de los mosquitos? Bueno, mirá. Esto es interesante porque yo estuve en el 2019, en el 2019 estuve en Estados Unidos en un lugar, en el único lugar en el mundo donde hay una colonia de laboratorio de Gégenes. Son muy difíciles, muy difíciles de criar en laboratorio, porque es un problema, ¿sabes qué? Que es lograr que copulen en laboratorio. Y ese es el problema. Claro. Pero ahí también evalúan todos los repelentes para grandes empresas como Johnson y esas empresas grandes. El off, por ejemplo. Claro. Y ellos, en Estados Unidos se puede vender un off con 99% del activo. Acá no tenemos ningún producto, más de 25%. Y con 99%, la máxima repelencia con los Gégenes eran dos horas. Cosa que en Mojitos, en Mojitos son 12 horas. Claro, es muy poco. Por lo menos. Pero Gégenes son terribles, terribles. Bien, son difíciles de combatir entonces. Juan José García, doctor en Ciencias Naturales y licenciado en Zoología, muchísimas gracias por su tiempo y por la información. Hasta un próximo contacto. Igualmente. Muchas gracias por llamarme. Gracias. Chao, hasta luego.